hola qué tal amigos cómo están muchas gracias por haberle dado clic a este nuevo vídeo y es que en esta ocasión nos encontramos en la comunidad de machetla porque nos habían platicado que aquí es muy común o muy tradicional que se trabaje mucho con la piedra y en esta ocasión visitaremos a dos personas que nos van a enseñar todo el procedimiento y la elaboración de molcajetes de metates de todo ese tipo de artesanías que se han ido perdiendo poco a poco pero en esta comunidad básicamente los están rescatando todavía se conservan así que pues acompáñenos amigos para mí nos pasamos a visitar al señor juan andrés que se dedica a fabricar lo que son los molcajetes muy tradicionales aquí en la huasteca que vienen directamente de la piedra de río aquí estamos viendo cómo trabaja este tipo de material bueno esta roca que se convierte en lo que estamos viendo de aquel lado en estos mil este ya tiene un poquito más de diseño tiene una cara de cerdo estos son creo que son grandes esos medianos y es el chico que tiene cara de cerdo el vemos que está empezando a o ya empezó más bien a empezar a aplicar de esa piedra para convertirlo que sería un molcajeta así de este tamaño mediano para de quien gichihulia náaman sitapanas muestra el pez en el país le dieron un pez en el país no te dijeron o también el pez en el país no te dijeron no te dijeron pero ahora vamos tal y es que no hay aquí don andrés nos está comentando que le va a empezar a picar de este lado le va empezar a dejar como unos 3 centímetros de borde para que empiece a quedar así de este modo dice él que lo que va a hacer aquí el tamaño va a ser uno de estos de este tamaño es lo que va a empezar a picar tío a ver que ni chihuahua es decir que así le empieza a martillar la madera lo que le va a quitar es lo de en medio y es lo que va a ir tomando este molde que viene aquí en este lado lo que está haciendo es como él nos decía anteriormente le está quitando lo de en medio va a empezar a quitar así en forma de cono así para que quede así tío, ¿qué quieres que te pique para el mocahuasquejine? ¿por qué no? ajá no, no, no no, no, no lo que le preguntamos a don andrés es que cuánto tiempo se lleva para para terminar un molcajete así él nos comenta que lleva entre 4, 4, 4 días lleva por qué es bastante duro estar picando lo que es la piedra a ver, ¿sabes? 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 también lo que dice el señor andrés que lleva mucho tiempo ahorita le acabo de preguntar cuántas horas más o menos lleva para hacerlo del fondo lo del molcajete y nos dice que pues él no toma en cuenta de eso dice que para él como aceptó nos comentaba que lleva cuatro días él sólo es lo que me dice que no cuenta cuántas horas lleva de trabajo sino por día o sea que son cuatro días que lleva todo fabricar un molcajete ajá bueno baja este a ver estás yo voy a dar que a mis nexiles ni chivas ni molcajete dice don andrés que él este nosotros le preguntamos quién le enseñó y él nos comenta que pues él no más viendo este a otras personas y es lo que él les aprendió de otras personas él aprendió viviendo nada más para hacer los molcajetes mira es curioso es curioso ver cómo es que le va ya dando forma al molcajete lo que le digo es que el don andrés que si me puede prestar tantito su marro para empezar a darle el molé tantito vamos a ver que si es que duele porque él vemos que ya bueno porque veo que tiene mucho tiempo trabajando también dice que cuando le pega siente unos unos dolores así pero leves como ella tiene mucho tiempo imagino que que no siente nada a ver tío a ver tu compañero a ver tacho no voy a pegar al más que no le vais a arruinar su molcajete vamos a darle primero se trabaja de lado pero tiene tiene su forma de pegarla no para que si para que vaya a dar no vaya a dañar la base con esto ya se lo vamos a dar porque es el único el material de la herramienta sólo eso bueno este para chihuahua es negueva xilkashit ni ya se no te guía ni se no te guía ni se no te guía ya se no o se yo ya se yo le pregunto al don andrés que si nada más es esta herramienta lo que utiliza para hacer el molcajete me dice que tiene otro un martillo vamos a ver ahorita qué tipo de martillo o tiene punta o es otro igual similar a este como ves este más o menos podemos imaginar es como para darle forma al molcajete como ves ese es como que es como para darle forma no que corta más no tiene más punta yo siento que ese es como para darle la acabada si porque una vez haciéndole el molde o sea el hueco entonces lo que va haciendo él es darle forma es que dice que primero para eso nada más le sirve como para darle la forma el acabado miren para que no quede todo bien feo es como para que quede todo bien feo así era para quitarle todo esto, esto todavía le falta para que no queden pequeños o sea que eso todavía no está terminado ni ya este tanque ya bueno pues esto sirve como para quitarle, miren si se dan cuenta tiene que dar uniforme aquí tiene, está un poco delgado y está grueso entonces que va a hacer con esta herramienta es quitarle todos los bordes en exceso bueno entonces lo que utiliza don Andrés son estas dos herramientas, este y este no lo que estoy viendo es que este es manual porque este es de una varilla ajá pero ese sería una varilla de la gruesa y aplastada ajá por eso, pero es hecha, o sea fabricado por el señor si, oa net y o net coque o esta chique net este día le llegó cuando le dijo no sale cuba ah nos comenta que lo que el lo compro además compro lo que es el, pues el mazo no se le puede decir no este puro mazo esto y el lo fabricó ni tatal y tío ni, ni más ah no, pues el mango pues ese lo puso, el nos comenta pero lo que es el mazo, el puro fierro pues el, el lo puede comprar ya dejamos trabajar bueno le agradezco que nos haya tomado un poquito de su tiempo, nos haya regalado para mostrarles como es que se fabrican Estas famosas molcajetes de piedra aquí en Machetla. ¿Dónde está el Tazcamate? No, no. ¿Dónde está el Tazcamate? Bueno amigos, ya nos encontramos aquí con el señor Nicolás, que ya lo encontramos trabajando. Está haciendo prácticamente ya el metate, ya es en la parte, yo me imagino que es en la parte final, porque ya lo veo forma de metate. Pero nos encontramos que está haciendo esto, y lo que es curioso es que es la misma herramienta que ocupan para darle forma, ya vieron que hace rato traían una chita, no sé cómo se llame, y traía otro martillo, pero para darles forma, para que se vea bien definido. Pero ese tipo de martillo se ocupa para el montaje, es un poquito más largado. Ah bueno. Me voy a meter mi dedo y me voy a cortar. ¿Y esta piedra es diferente? ¿De dónde viene la piedra? Sí, viene de Guasalingo. ¿De Guasalingo? De San Francisco. Este viene de San Francisco, municipio de Guasalingo. ¿Ustedes se la traen aquí? Sí, allá compramos también con piedras grandes, bolodos. ¿No se lo traen cortado, no? Sí, de aquí ya, pero allá agarramos piedras, bolodos grandes, echamos cohetes. Ah, para partirlo. Echamos cohetes, así hacemos huyos. Una piedra que salga 20, 25, 30 metates, 40 metates, uno sola piedra. Pero estamos hablando de una piedra más o menos de cuántos metros, dos metros, tres metros. De dos metros. Dos metros, para que salga más o menos. Sí, que salga unos 50, 60 metates. ¿Una piedra, eh? Una piedra, allá del cerro. Hay grandes piedras en Catalu. Ah, entonces esto no, no lo puede, ustedes no lo traen del río, sino del cerro. No, es del cerro. ¿Por qué del cerro? Aquí no, aquí casi no, no sé, no, no es bueno para metar. ¿Los del río? ¿No son buenos? Sí, no son buenos. Esos son los piedras más para tirarlos allá. Para construcción, no me imagino, para otras cosas. Es que los de cerro, me imagino, usted se refiere porque están más duras. Sí. Me imagino que al momento, como está utilizando este marro, entonces al momento de pegarle, no se quiebra. No se quiebra. Va agarrando el molde. Va agarrando el molde, sí. Ah, esa es la diferencia de cerro y... Como que a unos que hacen puertas, ventanas, lo usan por los cerros. Ah. Entonces, es especial cerro para puertas, ventanas. En este caso, es de igual. Es de cerro. Es de cerro. Esas son piedras, este, especial para metar. Para metar, son más duras. Son más duras. Para cajetes, son especial. Como vemos como que hacen puertas, ventanas y cerros. Ah, ya, bueno. Sí. No hay, no hay, hay palos, pero no es fácil. No usan para puertas, ventanas y cerros. Ah. Entonces, vemos que ya lo había empezado. ¿Desde cuándo empezó usted a hacer? Sí. Y ya empezó a tomar forma. Sí. ¿Desde cuántos días? ¿Cuántos llevo? ¿Cuántos días lleva? Aquí llevo dos días. Dos días. Ah. Ah, ya. Después la mano. La mano. La mano. La mano también dos días. La mano usted significa para darle el acabado. La afinación, o sea, para que quede más o menos así, ¿no? Ajá, sí. Bien pulidito. Bien pulido. Exactamente. Como está ahí. Y las herramientas, don Nicolás, ¿cuáles las que utiliza? Aparte de esas, ¿utiliza otras más para el acabado? O solo nada más con este acabado. Cuando más grueso, ahorita lo uso este. Ya después lo termino con este y lo termino más pequeño. Ah. Sí. Entonces ese ya le está dando el molde y el acabado ya también. Sí. Empezamos a darle de marro de doce libras. De doce libras. Cuando lo rompemos, cuando los pierdes grandes, se da marro grande. De doce libras. Después ya usamos de seis libras. De terminar de tres libras. De tres hasta de dos libras ya para terminar. Entonces necesitan una libra de este tamaño, ¿no? Sí. ¿Y esto? ¿Y esto para qué es? Este es para molino. ¿Para molino? Sí. Vamos para molino. Este es de trabajo. Este es de molino, de molino así. De molino. Perdón, en mi noreche. ¿Pero cómo es que funciona? No, no, no. No sabía cómo funciona un molino. Sí, me imagino. Ya vamos viendo cómo es el detalle, ¿no? Me imagino que los grandes de maíz quedan en medio, ¿no? Lógicamente, ¿no? Por eso está el estreno de este lado. Entonces lo que hace es molino. Oiga, don. Decía que hace rato usaban marros de veinte libras. De doce libras. Ah, doce libras. Perdón. De doce y hasta de ocho libras. De ocho libras. Y usted va y las partes. Sí. O sea, usted va a dar a la piedra grande. Sí. Encontramos una piedra de dos metros. Metemos cuetes, metemos de ese huyo. Ajá. De cincuenta centímetros. Huyo. Ajá. Después metemos pulbra y mecha. Y mecha, sí. Y metemos a cigarro o cerillo. ¿Explota? Sí. Ajá. Y agarra ya, te escondes en un palo grueso. Ajá. Me imagino que hay que correr, ¿no? Porque, imagínate, las pequeñas piedritas que explotan. ¿Ya después cae un pedazo? No cae pedazos así de grueso así. Ajá. Ya se compone uno, compone uno así, ya agarramos con marro. Con marro. Y lo grandote de eso. Sí, grandote así, esas de tres metales o cuatro metales. Usted va, o sea, digamos, usted va y lleva su marro. Marro. Y le empieza a dar y empieza a sacar piedras cachos. Sí. O de este, bueno, de ese también. Lo sacan de ese, de grueso. Ajá. Y ya después de este grueso lo hacemos como este. Ah. De este grueso lo usamos martillo de cinco libras. Ajá. Y ya como ya está ahorita este ya se usa de tres hasta de dos libras. Ya va a terminar. Y usted, o sea, usted hace todo el proceso. Sí. Usted decide ir un día a... Partir. Un día vamos a echar cuete. Sí. Y otro día a partir. Sí, sí, sí. Y otro día ya, ya sale más o menos para casi dar forma como este. Sí. Pero más grueso. Tiene cero. O sea, se lucha la escuelta. Sí. Ah, más que el trabajo, ¿no? Sí. O sea, como pasa, si no hay carro, si no hay carro como de cero, tenemos que cargar con lazo. Hasta llevar como de aquí a, de aquí a carretera o más lejos. Sí, está un poco. Sí, está lejos, ¿no? Sí, está lejos, ¿no? Sí. Sí, cargamos. Oiga, oiga, pero... Está bien pesado. Sí. Pesado, pero estamos acostumbrados. Sí, acostumbrados. Ah, no, pues más o menos como unos... Unos... Unos quince kilos, ¿no? Unos veinte kilos. Unos veinte kilos. Veinte kilos, ¿no? Pues el que sí está pesado. Y hay más grandes que... Como de cuarenta kilos. Unos veinte kilos, ¿no? Usted los ha cargado de cuarenta kilos. Sí. Sí. ¿De cuarenta kilos usted se ha echado a la espalda? Sí, con lazo, con el capado. Sí, supuestamente eso. ¿No lo lastima? Sí, sí. ¿No le duele mi espalda el otro día? Sí, sí. Y está feo en el cero, tenemos que sacar hasta Carruquén, a donde llegue el carro. De allí ya lo subimos. Viajo el carro. No, pues... Tenemos que sacar quince o veinte metantes, como este, para que tú pagues un viaje. Te cobra cuatrocientos, quinientos pesos ya. ¿El viaje? Sí. Sí. ¿Pero ya se lo trae hasta acá? No, no, dos, no, 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 no sale. No, no sale. Llevan más tiempo, ¿no? Más tiempo, pero necesitas sacar unos veinte para que, para que salga. Que tú pagas quinientos pesos viajes y trae dos, no tiene chiste. Vale. Sale caro. Vemos que tiene aquí unas herramientas, estas son unas hachas, ¿no? Ese para meterlo, esto. Para meterlo. Para meterlo. Para usted pegarle así, ¿no? ¿Usted le pega con otra herramienta esto o con el mismo este? Sí, con la misma este. ¿Cómo más o menos le va haciendo? No. Ese hace así. O sea, es don Nicolás, ¿cómo? El repuesto de... Ese hace así. Los repuestos de un molino. ¿Ya ven? Bueno, como ven, aquí le está dando forma a los repuestos para lo que es un molino. De aquel lado vemos que ya había terminado lo que es el metata. Ya tiene uno terminado, ¿no? Sí. Ahí está terminado ya. Ese está terminado. Oscar. Aquí a los ayudo. Miren, mandamos a Tacho porque es un poquito más grande y es más fuerte del grupo. Ese está terminado, ¿no? Ese. ¿Cómo ven? Les mostramos este el acabado. Este. Mira. Ya. No, ya se ve la diferencia. Sí. Sí. Y este ya está terminado, ¿no? Ese ya. Este, usted le dio el acabado con este. Mmm. Con este más chiquito. O con otra herramienta. No, con este. Y este. Pero le tiene que pegar suavecito, ¿no? Suavecito. Un ejemplo. Así, ¿no? Por los, por el, este, por lo que tiene aquí, los golpecitos. Entonces usted le hizo así, ¿no? Sí. Así, ¿no? Sí. Sí. Y aquí no. Y aquí se ve que le va pegando un poquito más fuerte. Pero de lado o de frente le pega? De lado. De ladito, para que vaya quebrándose. Ah, sí. Así. Así. Entonces este, digamos que vos quedas unos diez días, quince días de terminarlo. No, como seis días. Seis días. Con el acabado. Ajá. 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 Es picar, picar, picar. Sí. O dos días. Curia. A las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. ¿Picar? Sí, haciendo esto. Sí. Ajá. Sí. Se cansa una mano y cambias. ¿O? Sí. Nada más una mano. Por la mano se cansa también. Se cansa aún. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, no ha tenido como... Sí. O sea, porque lleva muchos años trabajando. Sí. O sea, no ha tenido consecuencias de que... Sí, te va a doler los brazos, te duele, como se cansa. ¿De los oídos? No, no. De la cintura, lo más, lo más, te duele la cintura. Ah. Porque todo el tiempo agachado. Ajá. Desde los ocho hasta los cinco. Y veo que este es su asiento, ¿no? Aquí, ¿no? Por eso. Aquí es donde usted trabaja. Ay, ¿eh? Que se te va a sentar para... Para andar. Para andar. Para andar. Ah. Oiga, ¿y los oídos? ¿De tanto golpe, tampoco? También, a veces, hace daño. Sí, ¿no? Hace daño, porque con sonido fuerte. Bueno, don Nicolás, pues, nos dio mucho gusto que usted nos enseñara su trabajo artesanal, en la fabricación del metal, pues, es lo que queríamos saber de usted. Ajá. Y ya vimos que, y nos dimos cuenta de que es un, es un trabajo muy laborioso. Sí. Que desde... Desde el principio tienes que cargarlo. Sí. Este romperlo. Y... Sí. Y traérselo y cargarlo, más que nada. Sí. No, es un pesado. Más que nada traerlo, va. Traerlo pesado y la sacar allá en el cerro. Sí. Sí. Sí, pesa. Sí, pesa. Si te caes de lastima. Sí, pesa. Sí. Sí, peligro. Peligoso. Sí, peligroso. Bueno, amigos, hasta aquí el video, agradeciendo al señor Nicolás, que se dedica a fabricar lo que son los metates tradicionales de aquí de la Huasteca. Aquí tenemos su número de teléfono, porque no usa lo que es el WhatsApp. Es el 77 11 62 97 12. Bueno, amigos, por si alguien gusta visitar aquí en la comunidad de Machetle, aquí ya les mostré su número de teléfono, porque no tiene lo que es WhatsApp. Si está algún pedido, marquen este número, agradeciendole aquí otra vez al señor Nicolás, que nos brindó un poquito de su tiempo y nos mostró cómo se fabrica este bello metate aquí en la Huasteca. Y hasta la próxima, amigos. Bye, bye. Chau. Chau.